La gestión interinstitucional ha permitido que se realice la limpieza de las alcantarillas en varias parroquias alfarinas. Una de ellas es Anchayaco, donde el trabajo unificado entre Alcaldía, EAPA, San Mateo y Junta Parroquial permiten avanzar en acciones positivas para sus habitantes. Así lo explica el presidente del GAT Parroquial, Patricio Medina. Al gas municipal, como es el alcalde, ingeniero David Rosero, conjunto que estamos haciendo de esta gran limpieza de alcantarillado con el gas parroquial Anchayaco, que teníamos tapadas las alcantarillas por esta pandemia, no se había podido gestionar lo que era el carro. Son 140 las familias beneficiadas, pues las alcantarillas estaban totalmente taponadas. La gente se lo estaba quejando, pero no era cosa que no estábamos gestionando, sino que por el problema de la pandemia es que se dio tanto tiempo para poder. Pero gracias a Dios, hoy ya se está dando la estapada de las alcantarillas por medio de la alcaldía con el gas parroquial Anchayaco. El maestro y morador del sector, Antonio Preciado, dice que su preocupación era la salud de todos. Así como teníamos las alcantarillas rebosadas, afecta a la ciudadanía, a los habitantes que estamos aquí. Y gracias a las buenas acciones de las dos autoridades, estamos cumpliendo algo que va en beneficio de todos. Alcaldía de Loyal Faro, juntos lo estamos haciendo bien.